Recién empezamos, comenzamos y ahora viene el súbulo por ti para la gente de Pesquero, para la gente de La Victoria, para Chamarra Toledo y para Antonio, con la llave ahorita. Vamos a hablar señores y señores, en ese radio, la voz de Juan Jorge Díaz, el papá de la jubia del gama. La gente viva el sanador, saludos, viva el sanador, la gente macho, arriba macho. No quiero olvidar, y no puedo, tu sorpresa, y la tormenta máxima, tu cariño y tu beso, también en el que, te quiero cada día más y más. Cuando los días, las noches, yo no puedo, olvidarme de tu, para tu amor, tu cariño y tu beso, me arrepentas. Yo traigo, cada día más y más, olvidarte que hiciera, vamos a sufrir, pero te llevo a vivir en ti. Ufro por ti, como en ti comando, lloro por ti, dos mil recuerdos, no te olvidaré. 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 ¡Gracias! 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 San Sebastián, ¡salud! San Sebastián, ¡salud! San Sebastián, ¡cuarto! Música 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 Para allá Juanos y para el Caroline, para allá Juanos, saludos. ¡Cómo lo bailan mi gente! ¡Andate! ¡Runa voy a Perú! 3-1 para hacer lo que digo Perú, ¿ok? ¡Jijil! 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 ¡Eso! ¡Riva Perú! Para la gente de Vía María Trujillo, la gente de Vía María, por aquí de Sanamacha, vamos a activar la vida María. Mira el Salvador, cerquita la va, mira el Salvador. ¡Chorrillos! La gente de Vizanegre, y nos vamos a toro también la gente de Guacho. ¡Saludos Guacho! ¡Ah, ahí está! La gente de San Sebastián, ¿también? ¡Ah, muy bien! Pero toda la gente de Guacho.